hola gente yo soy Takubo y sean bienvenidos sean bienvenidos una vez más vamos a jugar Pokémon Yellow en el capítulo pasado le ganamos a Koga y hoy pues vamos de nuevo ahora el siguiente pueblo que está un poquito cerca la idea es seguir voy a poner el mapa para que me vean mi idea aunque puede que muchas que ya se lo sepan oa que estúpido mapa de mierda iremos subiendo esto esa es la idea ven el demonio vamos a ver si hay algo que puedo conseguir soy un científico si te acuerdas de mi soy el ayudante del profesor que te aparte 50 Pokémon se supone que debería darte un repelente un repartido de experiencia el repartido de experiencia sería bueno pero no tengo 50 tipos de Pokémon probablemente aunque los tenga ¿tienes 28? ah pues pues ahí vamos oh rayos eso si tuviera corte ¿verdad? mi Pokémon no hay ningún Pokémon con corte ni ya volveré a tomar eso empecemos unas cuantas peleitas ¿quieres luchar con mis Pokémon? ah lo que pasa es que estamos bastante jodidos gente cuando se trata de nivel ah Natsuki está porque si recordarán Koga era uff era muy fuerte a 10 niveles creo no me acuerdo que tantos niveles eran no recuerdo cuándo que de hecho no recuerdo los niveles de Koga pero si recuerdo que era fuerte y no quiero ni pensar cómo va a estar el siguiente líder de gimnasio posiblemente estén al 50 tal vez por ahí es lo más probable Marowak así que mi idea es entrenar a los Pokés lo más que pueda sé que me brinqueo unos cuantos entrenadores la verdad creo que no vale la pena volver por ellos ya que no me agotar ya que no le vamos a hacer no digo no va a ser experiencia ya posiblemente es un nivel muy bajo podría volver al puente y volverme a enfrentar a todos pero me da algo de flojera la verdad hace un montonal que ya no grabo y pues ahorita estoy estoy dormido no sé si se note probablemente sí y lo que pasa es que pues me dio ganas de grabar lo chido de megagotar es que te va a andar curando y así podemos hacer que Yugi se enfrente Pokémon tipo agua no es tan crítico y Yugi tuve mucha experiencia de nivel honestamente creo que si no leveleo me van a coger mejor dicho me van a violar porque creo que si era de nivel 50 creo que era nivel 40 y tantos Koga pero entonces el próximo gimnasio debe ser de nivel 50 y todos mis Pokés son de nivel 30 a que si si me sale un Mewtwo de nivel 50 estoy jodido vamos a ver vamos a enfrentar a ese entrenador y lo buscamos un Pokémon de ruta si no me importa Pokémon pájaro enviará un Rattata a ver pistola de agua uff min malfaka enviará un Drowsy creo que puedes contra un Drowsy creo que dejará a Yugi hasta que llegue a nivel no sé 35 y luego cambio de Pokémon ah fuck me lo anuló bueno megagota ahorita se murió crítico va a ser bastante jodido sobre su experiencia verdad la verdad Guldin bueno de hecho no voy a jugar normalmente como como normalmente he estado jugando hasta llegar hasta el líder y si es necesario hacer pausa para levelear tal vez lo hagamos pero no sé ah fuck no quiero usar siempre el mismo Pokémon ahí está crítico Glowbat es más vamos a enviar a Chichi nivel 26 nivel 26 un rayo la verdad creo que esto de la diferencia de niveles es algo normal en el juego pero como digo hace mucho que no juego este juego lo olvidé la verdad porque estos juegos son más difíciles que los demás para que me miento creo que me acostumbré a andar al nivel exacto o nivel necesario de los jefes y volver a un reto es del es lo que no estoy acostumbrado supongo Pokémon de ruta es un debe ser eso no no Glowbat que irónico bueno este nivel 30 está bastante fuerte la verdad supersónico lástima que este Pokémon es una mierda porque fuck me dices justo lo que yo quería hacer está tan confuso que se lleve a sí mismo en esta generación los Pokémon tipo veneno no son muy buenos que digamos y este que es veneno volador de hecho mejor voy a escapar gente al demonio no lo voy a atrapar si buen poder y todo pero en él no soy bueno entrenando un Glowbat y honestamente mi equipo está bien no creo que se me mueva ninguno espero invocar la mala suerte al decir eso pero pistola agua no fue tan poderoso ah pues si uso ataque rápido por ese momento atacó primero Kakuna estos Pokémon normalmente serían como experiencia gratis pero si creo que mismo los levelearé un poquito a Yugi y lo loquito Squarrel y Megapatada ah no Megagotar porque dije Megapatada no lo sé hasta que quietito vamos a matar vamos a calmarnos este de aquí aquí sube el nivel va a ser un pedote a ver Pokémon estado siguiente nivel ah no tanto creo que unas dos peleas más ruta 15 ruta 15 ciudad fucsia estamos muy bien cuido Pokémon porque vivo sola no que sad es como cuidar gatos envía Dugtrio que irónico pobre man cualquiera que se muere cualquiera que se muere cualquiera que se muere para a Natsu así me ahorro un ataque ataque a Puria uff ataque crítico ya valió todos los ataques que iba a recibir iban a ser críticos y entretes a Psyduck cambiamos a Chichi no que bonito es el sprite de Psyduck sigo esperando que me salga un sprite de Raichu mínimo que me salga un Raichu salvaje ¿alguien sobre el nivel? no nadie a ver tú chicas déjame probar el Pokémon que acabo de cambiar y está viéndolo a nada hoy estoy acá tres Pokémon envía Gloom ah no Golem Gloom es otro Pokémon no no piso el agua el Mega Gotar solo será necesario una vez hayamos recibido daño pero por suerte no explotó yo digo que ya ahora adelante los Golems son más probables de que exploten Yugi subió de nivel otro Golem eso sí es raro a lo mejor eran el mismo Pokémon y al randomizarse se convirtió en el mismo no sé creo yo que aquí sí funciona uff miento esa experiencia ¡Saptos! la perca King qué bueno que las naturalezas no existen aquí porque si no este hubiera sido paralizada digo este ataque hubiera paralizado a King y eso hubiera sido jodidísimo pum como espero ya la los Pokémon espada y escudo honestamente no sé cuál comprar gente estoy pensando en comprar el Pokémon espada o a primera vista cuando vi el trailer dije oh Pokémon espada me parece interesante como para conseguir ese no digo eso se ve interesante es una espada pero luego me di cuenta de que el escudo no sé me llama la atención se ve un poco mejor sé que no han anunciado nada a día de hoy que yo estoy grabando esto no han anunciado diferencias no sé si de repente salga alguna sorpresita y me digan que oh mira si esta cosa yo estoy grabando yo estoy el 12 de marzo así que pues por eso pero estaría interesante posiblemente me compre la espada pero de quiero ver que va a tener el escudo a ver si me llama la atención la verdad la única razón por la que me lo estoy pensando tanto en estos que no han dicho nada de nada es porque por los colores porque es de cierta forma me doy cuenta me acabo de dar cuenta de hecho está platicando con un amigo y nos está vendiendo rojo y azul si se dan cuenta pokemon espada es pokemon azul y pokemon escudo es pokemon rojo porque lo único diferente que hay en los lobos además de la espada y el escudo es que el color azul y el rojo abundan mucho y la estatua de de como un lobo que posiblemente sean los pokemon legendarios tipo se creó mi reshiram pero ahora con lobos se ve interesante así que yo digo que depende de lo que anuncian me las voy a pensar más en comprar el escudo porque esta vez me está llevando mucho la atención y yo creo que ya subió muchos niveles y sí estaba pensando ya cambiarlo de lugar pero en él uff este tiene muchos pokemon magneto aún sí vamos a cambiar a kit porque no le afecta la electricidad pero impacto trueno dale patada a ver que tal le hace ah pues no es acero verdad en este juego no es acero pues creo que solo es eléctrico puro sí no le hice tan bueno pues con nada uff cuánto poder salir ¡pum! vamos a hacer 20 siguiente pokemon envía un Spearow no se vea chichi ¿ustedes que versión piensan comprarse agentes? ah fallo este chichi me adició de hecho hace poco estaba abrí mis versiones pokemon ama de pokemon y y pokemon moon y en pokemon y tengo ahí es donde puedo aproximadamente tener la pokédex nacional pero tengo ve que tenía 300 30 30 y tantas creo 60 y tantas horas y uff eso me sorprendió mucho porque cuando fui a ver al al pokemon luna tenía 260 o 30 y tantas algo no me acuerdo bien pero eran 200 y tantas y dije a la bestia son menos horas creo que pokemon luna no me envicio lo suficiente como pokemon ye y creo que en parte es por la pokédex de luna está muy muy pequeña creo que el hecho de llenar la pokédex nacional porque es la primera vez que llenaba la pokédex nacional en un juego de pokemon creo que le agarre el gusto y hasta se me hizo divertido porque ya después de eso volvió a jugar otros juegos de pokemon y me me empecé a sacar los pokédex y es divertido se me hizo divertido llenar la pokédex y y es mi único capricho para pokemon espada y escudo que se pueda pues una tener una pokédex nacional no regional como las de alola o ay no vi quien era bueno vamos a dejarlo ni dorina ok porque en parte pokemon x y y tenía su pokédex regional recordarán que estaba dividida en partes de de calos y alola pues cada pokédex es la pokédex de cada isla y ya mínimo en x y ya tenías la pokédex nacional uy el apartadito hasta abajito y aquí no de cierta forma si tienes la pokédex nacional si tienes el poké banco pero no es lo mismo vamos a cambiarnos de a yugi vamos a ponernos a toru de hecho ya podemos usar zorf fuera de no yo puse a toru bueno lo cambié ya podemos usar zorf fuera de combate así que eso es bueno iba a acomodarlo pero en el oh eres tan lindo estos diseños se ven tan tan el anime no se se verá no se al menos me recuerda las primeras temporadas del anime lo cual debería ser obvio no porque el anime copea de los diseños de los juegos casi 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 a la perfección casi casi bueno últimamente y pues más en este juego que ese juego que está basado en el anime por eso brook y misty tenían la ropa del anime y se quedaron ahí porque aunque no lo quedan se supone que somos ash pero no porque nosotros íbamos ganando y pues ash no nosotros no estamos liberando pokemon a la imbécil y pero es más realista jugar esto es más es más comparativo el pokemon amarillo randomizado con el anime en sí wow porque si lo matas verdad porque en cada capítulo del anime salían un chorro de pokemon en rutas que ni siquiera existían o deberían estar en el juego y bueno sí exacto sí vaya madriza le dieron a a esta toro vamos a usar unas pociones ya di una vez que las tengo aquí que raro se me hizo como que me está empezando el lento no tengo un caramelo raro no bueno ahorita que sube a toro de nivel no si ya había dicho que los caramelos raros son para toro entrenadora quiere luchar y te envía un grimeir grimeir la cara de hoyo que hace con el lento un surf si voy a estar spameando el surf con toro porque es el único ataque bueno especial que tengo envía un spearo vamos a dejar a toro spearo no es la gran cosa estoy seguro que puedes hacerlo picotaladro bueno casi casi medio me decepcionas toro pero es por tu nivel también yo sé que al darle el caramelo raro medio estoy jodiendo al pokemon es decir no está recibiendo puntos de esfuerzo pero eso es algo que me vale mal es honestamente para que les miento sus estatus los puntos de esfuerzo aunque no lo crean son pocamente importantes sigo pensando que es un poco estúpido pero si hacen la diferencia la verdad yo era como ustedes no me importa el competitivo pero tampoco es tan necesario acá están las motos hay unos entrenadores si me voy a enfrentar a todos así que apenas ya llevamos 17 minutos y de hecho pues apenas dejamos a la primera parte de esta área Chansey uh Chansey va a ser un amor para recibir experiencia así que vamos a hacerle un ladón de a trueno para que no no nos ataque repetición sigue atacando uff sol para rematarlo wow no somos ni madres a ver portazo creo que toro es más fuerte físicamente Kakuna a ver vamos a hacer el experimento hazle un portazo al Kakuna a ver si se muere de un golpe y luego ya después cuando veamos otro Kakuna aplicamos sort fallo bueno portazo mmm ataque crítico bueno eso lo cambia mucho pero ya que que debe ser comparativo veronix vamos a ver que de acá no hay absolutamente nada bueno gente creo que aquí le vamos a dejar el video porque en el próximo episodio vamos a jugar Pokémon Yellow luego iremos hacia esta parte para enfrentarnos a un montón de motociclistas maleantes y pues seguir leveleando si esto podría podría brincar menos entrenadores y ir directo al siguiente pueblo gente pero necesitamos levelear los capítulos rellenos son necesarios en este juego lamentablemente así que espero que os haya gustado mínimo para platicar un ratito yo soy Takumo y nos vemos hasta la otra adiós vamos a ver Gracias por ver el video.